Vamos a esta imagen, porque hay información de último momento en relación a un episodio. Vemos una escena tradicional, ¿no?, en un barrio. Esto es Caseros. Esto es Caseros, la calle de Florencio Varela. La mujer está con su bebé de tres años adentro del auto. Es la esposa de Emiliano González. ¿Quién es Emiliano González? Bueno, es el actual arquero de Almagro, el arquero titular de Almagro. Fue suplente de Andújar, en Estudiantes de la Plata, muchos años. Es un arquero reconocido del ascenso. Su mujer estaba dentro del auto, empezó a los gritos. De hecho, le roban la cartera del celular porque ella dice, por favor, tengo a mi bebé en el auto, déjenme, por favor. Empieza los gritos, la desesperación. Y en ese proceso, fíjate, que bajan para robarle el auto, ¿no? ¿Ella atina a escapar? Sí, claro. Tiene el bebé, tiene el chiquito adentro del auto. Tres años el nene. Las ventanillas bajas, ¿no?, también. Ella tenía el auto con balizas, obviamente es un llamador, lo contamos siempre. Los delincuentes, cuando ella les dice que tiene a su hijo de tres años adentro del auto, desisten de robárselo. ¿Para qué se van a comprar un problema? Ya saben que llevarse un auto con un nene les trae un problema. Entonces, desisten de un robo del auto para convertirlo en un robo de celulares y cartera. Pero más allá de eso, el proceso, la mujer de Emiliana González, el requiero Almagro, termina en estado de shock nervioso porque, más allá, creo que se dio cuenta después que le habían robado la cartera y el celular, lo que pensaba era, ¿qué hago si me llevan el auto con el nene arriba? Ya lo vimos, ¿no? Hace poquito, dos episodios similares, con un bebé, inclusive hace poco, que tiraron de arriba un auto. ¿Te acordás? Imágenes que ha recorrido la Argentina. Esto que dijiste al pasar de las balizas o las luces encendidas, sirve, ¿eh? Sirve recomendarlo. Apagar las luces y apagar la baliza. Si estás estacionado sobre una calzada, digo, junto al cordón, digo, es una medida más. Yo sé que el tema es dejar de tener este tipo de robos, ¿no? Pero, ayer dijiste algo vos, que es cierto, ¿tenés que dudar de todo el mundo? Sí. Y, lamentablemente, desde el que no conocés, tenés que dudar, porque, ¿quién te garantiza que el auto que viene atrás, porque hoy decís, el auto que usan los delincuentes, algunos son último modelo, otros no, algunos son autos usados, otros no, nunca sabés quién viene arriba del auto que está atrás. Entonces, bueno, en ese proceso esta mujer pasó por un momento complicado, por suerte el auto no se lo llevaron, recordar que arriba estaba su...